¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciamos este día presentes y conscientes. Como ya hemos hablado antes, el camino del amor propio es un camino largo y a veces complicado de recorrer. Pero el día de hoy te quiero hablar de uno de los pasos más importantes que hay dentro de este camino. La aceptación. Piénsalo. Una de las razones por las que a veces nos cuesta tanto trabajo amarnos es por todas esas cosas que vemos en nosotros que quisiéramos cambiar. Por todo eso que hay en nosotros que a lo mejor no nos gusta tanto. Nos concentramos en los que creemos que son nuestros defectos y entramos en una guerra constante en la que nunca encontramos paz. Por ejemplo, a lo mejor no te gusta algo de tu aspecto físico, como tu altura o el color de tus ojos. Tampoco se trata de presionarte por despertar el día de mañana. Verte al espejo y decir, ¡guau! Amo mis ojos o amo mi altura. Si llevas mucho tiempo en conflicto con esto, lo más probable es que eso no vaya a ser lo primero que pienses. Pero a lo mejor simplemente puedes decir, ¡ok! Esta es la forma en la que me veo y lo acepto. No te presiones porque sea lo que más te gusta de ti. Simplemente deja de rechazarlo y de vivir en queja constante con eso. Si cambiamos este enfoque, verás como el resto del camino se va a ir dando de forma natural y al ritmo que se tenga que dar. También recuerda que en cualquier proceso hay momentos malos. Así que date permiso de tener un mal día de vez en cuando. Tenemos la falsa creencia de que una vez que logremos aceptarnos y amarnos, ya nunca nos vamos a volver a sentir mal con nosotros mismos. Y eso no es verdad. Puedes tener toda una vida de trabajo interno y un día escuchar un comentario que te hace sentir mal. O tal vez simplemente no sentirte a gusto en tu cuerpo. Eso no quiere decir que ya perdiste la batalla y que ahora tienes que rendirte. Solamente quiere decir que mañana te va a tocar darte un poco más de comprensión. Un poco más de cariño y apoyo. Si ponemos en práctica este ejercicio, verás que muy pronto te volverás a sentir bien. Algo que es clave en el proceso de aceptarte es dejar de compararte con otras personas. Recuerda que cada quien es diferente y la forma de una persona no es mejor que la de la otra. Simplemente cada quien es quien vino a ser a este mundo. Deja de pensar que el día que te parezcas a cierta persona, vas a ser mejor y vas a valer más. Se trata de reconocer cuál es esa forma de ser tan tuya. Abrazarla todos los días y celebrarla. Y por último, toma conciencia de la forma en que te tratas. De la manera en la que te hablas y te cuidas. Como en cualquier relación, el secreto está en los detalles. En el trabajo del día a día. Así que pon atención a tu diálogo interno e intenta hablarte con todo el amor posible. A lo mejor en este momento no te das cuenta. Pero esto es algo que puede tener un efecto sumamente positivo en la relación que tienes contigo a largo plazo. Así que hoy, voltéate a ver, reconocete y acéptate. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con ACAST.